Bienvenidos, queridos, ¿cómo les va? Reconocer los errores es una muestra de grandeza, de sabiduría, por eso le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a acometer algún que otro desliz con la única finalidad de poder compartirlo esta noche con todos ustedes. Y esto es el resultado, muy breve, obviamente. Luz, cámara, acción. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hola, chicos, ¿cómo están? Si estoy mal vestido, perdón, ¿eh? Y le pusieron petardos en la entrepierna. ¡Ay, ay, ay, ay! Cualquier cosa. Cualquiera, ¿verdad? Necesitaría una vestimenta apropiada para ir ejito, ¿verdad? Esperá. Algo más cómodo, ¿no tenés? Ejito, dije. Pero che, no me lave, no para que me iré muy bien acá. Tengo que mirar el costado allá, ¿no? Me suena la alarma indicando que es la hora de los deportes. Esa hora, no es la hora. Más rápido que el Usain Bolt. ¿Qué el Usain Bolt? ¿Por qué el Usain Bolt? Esto es solo un efecto después de... ¡Ay, la co***! ¡Qué chupapi! Esto es del fascinante... Me... 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 Fascinante. ¡Ah! Mejor, mejor para dos cumpleaños. ¿Cómo haces hoy? Y otro prócer que ya tiene esa estatua... ¡Ay, pincho! ¡P***! ¡Me cagé! El accidente... El accidente... ¡P***! ¡Ay! Nuestros hermanos argentinos dicen ser los inventores del fútbol. ¡Ay, soy una b***! Fútbol, tenis. Por eso el panel está integrado por algún profesional ágil. Algunos hay. ¡P*** de la madre! No se conforma con el récord de Guinness. ¿El récord de qué? Ah, está como Bill Bache ese. Dije a la b***. Se va a ver... ¡Ay! Va de vuelta. ¿Cómo andan? Uy, se suicidó el micrófono. Acá tengo un temita para que no sé cómo p*** se va... Cuando un hombre ca... ¿Es capaz? Cuando un hombre es capaz de todo... Ah, no, está. ¡Ah! ¡Qué maravilla! A ver, es que viene igual ahí. Soy bien. Tiro el palo a la m*** de nuestro gran faradón. ¡Hijo de p***! ¿Entro? ¿Termina ahí, seguro? ¿Es doble? ¿Pero? Ahí sigue, son dos hojas, ¿no? Empiezo así, entonces y giro, ¿no? ¿Qué hago arriba? ¿Qué hago? ¿Qué digo al final? ¿Escuchó ruido eso, no? En un momento me crucé, no pasa nada, ¿no? Bajame las luces y poneme la bola de espejos. ¡Mmm! ¡Qué rico se pone! ¡Opa! ¡Qué lindo! Que no te callas, vamos arriba. Hemos terminado. Ah, que el Rafa Villanueva no le hacen semejante desplante. ¡Shh! Aguante Donald Trump. Todo en toma uno, ¿vieron quién no estaba? Muy bien, esto ha sido todo y sirve para demostrar que equivocarse tiene algo bueno y es la alegría que producen los demás. ¿Me equivoqué? ¡Si, no! ¿Vean? ¡Si, no! ¡Si, no! ¡Si, no! Si, no! ¡Si, no! ¡S elasticity!